Señoras y señores, bailemos juntos, esto que se llama Esto que se llama y se titula, mi amor, casi siempre, estoy pensando en ti Marcos 15 Siguiente, mi grupo, los de Échale sabor Sigue Casi siempre estoy pensando en ti Grupo los Tepos Papel aluminio, papel destroza Somos los cachondos y que tranza El sopol Flaquis El pocha El pepino y el yayo El oso y el Tony Si yo te quiero Y el famosísimo Jungla Ese calandro Cachondos, cachondos, cachondos por siempre Una rosa, un clavel Una rosa roja Un clavel morado La rosa porque te quiero El clavel porque te amo Para pilar Para pilar El famosísimo Leo Rifle cañón y escopeta A las niñas hermosas Se les respeta La famosísima Laura La famosísima Laura Anky Este es para ti Gaby Michelle Méndez María Y la pequeñita Luz María Acá Pegadice El plus forever Toda la soledad de esa noche Ese raja Ese mocho Tornillo Perchis Spider El pingüino Fallado Esos chonos El pato El mono El power El chido El mocho Ese Ese mocho Y el verdín Toda la soledad de esa noche Tornillo Casi siempre estoy pensando en ti Y dice Para toda mi gente de Ameca, Ameca Ese canelo Ese canelo La vida máxima Ahí te va tu Julio César Chávez Yo no recuerdo por ti Yo no sé por qué Tú te diste Yo no sé por qué Me dejaste Virgen de Guadalupe Virgencita de la soledad Cuida a todos los Latin Plus Callejeros Primos Cholos Por toda la eternidad Yo te quiero Gran familia mexicana Ese mono El cholo Y el chivo Esa es mi vida El ñoño El bocho Y el pato Y el pingüino Cuando volverán Tower Soledad Morelos Ten este pez Santa María De Pocualco Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Te quiero Te amo Te amo Y te extraño Para los chinos Soso Esos chinos 2020 Este es para ti Michelle Méndez En Madison, Wisconsin Con mucho amor y cariño Para la niña de los ojos bonitos Silvia De parte del Torito Ritmo y Salsa Ulises Ulises Y su esposa Esponja Esponja La famosísima Uga Fuimos, somos y seremos Cachotos siempre reinaremos De parte de la burra Pepino, Dani, Cande Ese voy Más chicas El sapo y el George El pocha y bumul La flakis Y la famosísima jungla Yo te quiero Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Ya te lo mandé, carnal Más chicas Y la famosísima jungla Y la famosísima jungla Y la famosísima jungla Frán El frán Ese frán del sabor Quique Cati Y Chivita Yo te extraño Yo no sé por qué me dejaste Yo no sé por qué me dejaste Si yo te quiero tanto amor Organización Cachondos Es amor Cachondos, cachondos, cachondos 2020 Yo te quiero Yo te quiero Pero es mi vida Cuando volverás Tanto 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 Venga, venga, dice Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida ¡Vaya de sesión! Esos chinos y el Willy Y esto es para ti, Michelle Méndez En Madison, Wisconsin Esos chinos, el Willy, Miguel y el Papucho, mira como yo, el Papucho, el Frankie y Luis, fuimos, somos y seremos, callejeras, siempre nos llamaremos Para mí, nuevo Piché, ese Beto, el Penoche y el Pingui, el Chuy y el Bola, ese Pinky, a Tesquita la Bella, ese cuadrado de Mollotzingo Yo te extraño, eres mi vida y amor, con el amor Y dice Agotiza y se va Agotiza y se va Sí, señor Dale que se acaba El Mundo